Hola, hola a mi gente. Bueno, aquí estamos, que vinimos a apagar el comedor gracias a Elba. Aquí está el almacén. Vamos a adentrar, a cancelar. Voy a bajar un poco las cámaras porque no sé si dejan grabar. Vamos. Bueno, mami, siéntese. Buenas. Venía a cancelar. ¿A nombre de quién? Estefany. ¿Y el apellido? Mejía Hernández. Voy a cancelar el juego de comedor, 200 dólares. Yo no había podido venir porque como estoy criando. Ah, ya nació el bebé. Ya nació el bebé. Si quieres me manda cosas más. Pero este, ¿y el bebé? Esta es ya la favorita. ¿Y el bebé? Ahí, ahí está mi mamá ayudándome. ¿Ya nos sacó a absolir? Sí, me tocó venir. ¿Pero solo esta cuenta? Sí, la otra ya vino, mi suegra. Una letra, una letra. No, no sé, si no es el abrigo. ¿Dónde está el abrigo? ¿Dónde está el abrigo? Ah, si usted vino hace poco con una cárcita. Sí. ¿Usted es la prima de Jem? Ah. ¿Usted es la prima de Jem? Él, sí, es amigo. Ah, yo creo que te va. Él lo recomendó. Ajá. ¿Y ella tiene un mes? Eh, veinte días tiene. ¿Ven chiquito? Sí. Sin más que me aceré, él hice allá ando con él. Pero me tocó venir. ¿Más es el sol? Sí. Sí, va a venir, fíjese antes. Pero le escribí a él y me dijo que estaban en vacaciones, que hasta ahora. Ajá. Esto, pero no da verdad. Ajá. Ay, aquí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos. Bueno, mi gente, aquí ya cancelamos los que son 200 dólares que dio el ban. Muchas gracias, niña Elba. Bye. Bye.